Son pocas las personas que logran salir del mundo de las drogas y superar su pasado, tal como Ginny Burton, una mujer cuya vida cambió pues después de ser una adicta, logró graduarse como licenciada en ciencias políticas en Estados Unidos, esta es su historia. Ginny Burton inició a consumir drogas a los 6 años, cuando su madre, quien se dedicaba a la venta de estupefacientes, la obligó a consumir marihuana. Su padre estaba recluido en una cárcel, cumpliendo una condena por el delito de robo a mano armada. Ginny pasó la mayor parte de su adolescencia sumida en las drogas, a la edad de 14 años ya era una adicta al crack. A los 17 años intentó quitarse la vida, luego de que fue violada por un cliente de su madre, un año antes. Posteriormente a los 21 años, Ginny era adicta a la heroína, y a los 23 años ya tenía dos hijos, para continuar consumiendo drogas, Ginny robó a carteles de droga mexicanos y autos. Crímenes por los que fue enviada a la cárcel tres veces, incluso acumuló 17 condenas graves. Aunque en reclusión Ginny buscaba rehabilitarse, no encontraba una motivación para hacerlo, incluso dijo que quería morirse, no puedes soportar tu vida, preferirías estar muerto que vivo, pase la mayor parte de mi adicción deseando que alguien me matara, expresó. Pero en el 2012, tras una persecución policíaca que culminó con un choque, Ginny llegó a un punto de reflexión que la llevó a tomar la decisión de abandonar su adicción a las drogas. Ella contó que mientras estaba en la parte trasera de la patrulla que la llevaba detenida, tomó la mejor decisión de su vida, dejar de ser una adicta. La corte le ordenó tomar un programa para abandonar las drogas, tras finalizarlo solicitó la admisión a la Universidad de Washington, donde fue admitida. Más tarde, en 2019, le fue otorgada la beca de honor Martín por sus logros académicos. Ginny encontró en la educación una forma para dejar de ser adicta, por lo que se graduó los 48 años en ciencias políticas. Ginny Burton compartió, a través de sus redes sociales, fotografías de cómo lucía cuando era adicta a las drogas, y cómo se ve ahora con su toga y birrete. Con su historia busca inspirar a otras personas que buscan dejar el mundo de las drogas.